¿Qué tal Novator del SEO? Soy Darseo y en el vídeo de hoy os voy a enseñar un método para editar imágenes con inteligencia artificial completamente gratis y más sencillo que utilizar herramientas del estilo de photoshop os voy a mostrar cómo a partir de esta imagen he conseguido crear estas otras imágenes simplemente subiendo la imagen a una herramienta de inteligencia artificial y editándola a base de unos pronts muy sencillos así que si estáis listos empecemos la herramienta de inteligencia artificial que vamos a utilizar para editar nuestras imágenes no es otra que playground ahí recordar que la descripción del vídeo tendréis el enlace a esta herramienta lo primero que debemos hacer para comenzar a utilizar la herramienta es registrarnos y para ello simplemente deberemos pinchar en el botón de get started y pinchar en la opción de continuar con google seleccionamos nuestra cuenta de google y ya estaremos registrados y la herramienta nos dirigirá directamente al dashboard nuestra zona de trabajo y edición de imágenes esta herramienta nos permite hacer más cosas que editar imágenes como por ejemplo crear imágenes a partir de un pronto que le proporcionemos pero para comenzar con la edición de nuestras imágenes que es para lo que queremos utilizar la herramienta en estos momentos debemos en primer lugar subir una imagen y para ello deberemos pulsar aquí arriba donde dice import image to edit en este punto deberemos escoger la imagen de nuestro equipo con la que queremos trabajar yo he escogido para el ejemplo una imagen del actor brian criston caracterizado como walter heisenberg el protagonista de la mítica serie de televisión breaking bad una vez subida nuestra imagen a la herramienta ya podemos comenzar con el proceso de edición de la misma y para ello lo primero que debemos hacer es crear una máscara para indicar a la inteligencia artificial que sólo queremos editar esa parte de nuestra imagen como podéis observar si pasamos el cursor del ratón por encima de nuestra imagen nos va a aparecer una opción que indica añadir máscara al pulsar sobre ella se nos va a habilitar este pequeño editor que aparece debajo de nuestra imagen este editor nos va a permitir pintar sobre la imagen la máscara sobre la imagen la máscara como veis se va coloreando de rojo todas aquellas partes de la imagen por las que pasamos el cursor con este dial de aquí podremos cambiar el grosor del puntero y no os preocupéis si pintáis la máscara sobre una parte de la imagen que no queríais porque pulsando en esta flecha de aquí podremos deshacer nuestro error una vez tengamos toda la máscara pintada sería como estar dicciéndole a la inteligencia artificial que sólo queremos que realice la edición sobre esa porción de nuestra imagen en mi caso yo voy a tratar de seleccionar el sombrero una vez tengamos pintada la máscara sobre nuestra imagen deberemos añadir nuestro prompt en este cuadro de diálogo donde pone que describamos los cambios que queremos realizar en nuestra imagen aquí como vais a poder comprobar no es necesario escribir un prompt demasiado complicado yo simplemente voy a escribir sombrero vaquero marrón para que cambie el estilo y el color del sombrero antes de darle a generar la imagen quiero explicaros qué significan estas dos opciones de aquí arriba la que tienen bastante importancia y van a influir directamente los resultados de nuestras imágenes la primera opción que indica editar fuerza de instrucción se refiere a la importancia que le va a dar a nuestro prompt a la hora de generar la imagen contra más a la izquierda menor importancia le dará y será más libre de hacer lo que quiera y contra más a la derecha será más respetuoso con las indicaciones de nuestro prompt la segunda opción nos va a permitir aumentar o disminuir la calidad y el detalle de las imágenes nuestro caso como estamos haciendo uso de una cuenta gratuita sólo podremos llegar al valor máximo de 50 en caso de querer valores superiores para obtener imágenes de mayor calidad y con más detalles deberíamos darnos de alta en una cuenta de pago personalmente considero que en la versión gratuita que nos va a permitir generar hasta mil imágenes diarias ya vamos a obtener muy buenos resultados pero si buscas incrementar la calidad de tus imágenes para tus proyectos siempre puedes optar por una cuenta de pago y ahora sí una vez tenemos los valores ajustados le daremos a generate y la herramienta comenzará a trabajar en la edición de nuestra imagen si el primer resultado que nos proporciona no nos convence podemos editar los ajustes o la propia máscara y seguir dándole a generar hasta obtener el resultado deseado una vez nos devuelva una imagen que nos guste vamos a seguir trabajando sobre esta imagen y para ello deberemos pulsar sobre el botón de salvar cambios y como podéis ver ya podemos trabajar sobre la imagen que acabamos de salvar en este segundo paso de la edición yo voy a tratar de sustituir las gafas por unas de sol para ello nos situamos nuevamente sobre la imagen y en la esquina superior izquierda nos aparece un pequeño menú en el mismo debemos seleccionar la opción de editar nuevamente ponemos el cursor del ratón sobre nuestra imagen y pulsamos en añadir máscara y vamos a añadir la máscara sobre el cristal de las gafas y aquí en el pront simplemente le voy a poner gafas de sol le damos a generar y listo ya no se habría sustituido las gafas de vista por unas gafas de sol no obstante yo le voy a volver a dar a generar para ver si me genera unas gafas de sol mejores a mí esta imagen ya me convence así que le doy a salvar cambios y repetir el proceso anterior pero ahora el objetivo va a ser añadirle una barba canosa al bueno de welter heysenberg volveremos a pinchar en editar pulsamos en añadir máscara y seleccionaremos la parte de la cara donde queremos que tenga barba una vez dibujada nuestra máscara le añadimos el nuevo pront y en esta ocasión voy a poner algo así como barba larga y canosa y le damos a generar y recordar que podemos darle a generar tantas veces como sean necesarias hasta alcanzar un resultado satisfactorio en este caso a mí no me termina de convencer así que le voy a dar nuevamente a generar a mí este resultado de aquí ya me valdría así que le damos a salvar cambios nuevamente y repetimos una vez más el proceso en esta ocasión el objetivo va a ser cambiar el estilo y el color de la chaqueta pinchamos nuevamente en editar añadir máscara y ahora seleccionaríamos la chaqueta como en esta ocasión el objetivo era cambiar el estilo y el color de la chaqueta una vez he pintado la máscara sobre la chaqueta le voy a añadir el siguiente pronto chaqueta vaquero marrón le damos a generar y ya tendremos al bueno de world estrenando nueva chaqueta salvamos nuevamente los cambios y para ir terminando vamos a pasar a editar el fondo de nuestra imagen este paso es un tanto distinto al resto del proceso de edición pero es igualmente muy sencillo pero antes de pasar a ver este paso recordaros que si os está gustando el vídeo y os resulta útil le deis un buen like y que si aún no estáis suscritos al canal os suscribáis para no perderos más vídeos como este de esta manera estaréis apoyando al canal y me ayudaréis a que pueda seguir creando más contenido como este y dicho esto vamos a proceder a cambiar el fondo de nuestra imagen y para ello en esta ocasión en vez de pulsar sobre el botón de edición vamos a pulsar en el botón de acciones y se nos abrirá el siguiente menú desplegable dentro del menú desplegable debemos seleccionar la opción de in paint pulsamos sobre ella y nos llevará a una zona de edición muy similar a la anterior donde vamos a crear una máscara diferente a las anteriores pero utilizando el mismo procedimiento de siempre debemos seleccionar todo el fondo de la imagen y como veis en vez de pintarlo en rojo como anteriormente nos lo va a pintar de color blanco y como anteriormente podremos ajustar el grosor de nuestro cursor para pintar la máscara y marcar todo el fondo de la imagen una vez tengamos todo el fondo pintado de blanco pincharemos sobre el botón de don o hecho y veremos como la imagen con el fondo blanco nos aparece aquí debajo a la izquierda lo que significa que vamos a trabajar sobre ella ahora solo nos quedaría escribir nuestro prompt definiendo que queremos que se muestre en el fondo de nuestra imagen yo voy a pedirle un paisaje desértico que creo que va en sintonía con todos los cambios que hemos venido haciendo a nuestra imagen una vez definido el prompt le damos a generar y aquí tendríamos la primera imagen que nos ha generado con el fondo sustituido que para ser la primera a mí ya me parece bastante buena en este punto voy a comentaros algo que se me ha pasado comentaros anteriormente en el supuesto que no nos guste la imagen podríamos pedirle que nos seguirá generando imágenes hasta encontrar la imagen que andamos buscando y para acelerar este proceso si queremos podemos venir aquí al menú lateral derecho y pedirle que nos genere en una misma petición de una a cuatro imágenes por ejemplo si señalo que queremos que nos haga tres imágenes por generación pinchamos en generar nuevamente y veremos que empieza a generarnos tres nuevas imágenes y aquí tendríamos las tres nuevas imágenes yo personalmente prefiero trabajar de una en una e ir haciendo los ajustes que considere en cada nueva generación hasta dar con lo que quiero así que voy a volver a marcar la opción de una única imagen por generación y le daré nuevamente a generar aquí no se ha hecho algo raro con el sombrero le voy a dar a generar tantas veces como sean necesarias hasta lograr la imagen que ando buscando como podéis observar he realizado bastantes generaciones y obtenido resultados de los más diversos y variopintos a mí la imagen que más me ha gustado es una de las primeras por no decir la primera de todas las que hemos generado creo que es esta y con ella te voy a mostrar el último paso de este vídeo tutorial de edición de imágenes con inteligencia artificial y el último paso no es otro que descargar nuestra imagen con una buena calidad y resolución para poder emplearla más tarde en cualquiera de nuestros proyectos para ello debemos realizar un escalado de nuestra imagen en mi caso yo quiero guardar esta imagen de aquí en mi equipo con la mayor calidad posible nos pondremos con el cursor de ratón sobre nuestra imagen y pincharemos sobre el botón de acciones se nos abrirá nuevamente el menú desplegable y en esta ocasión debemos seleccionar la opción de upscale por 4 pincharemos sobre ella y la herramienta comenzará a trabajar y a escalar nuestra imagen este proceso apenas lleva unos segundos y una vez termine simplemente pulsaremos sobre el botón de download loa y la imagen se descargará de inmediato en nuestro equipo y hasta aquí el vídeo tutorial de hoy de cómo editar imágenes con playground i de verdad espero que os haya gustado el vídeo y de ser así agradecería enormemente vuestros likes y que os suscribierais al canal si es que aún no lo estáis un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo chao un saludo